Estamos con la oportunidad, aprovechando la oportunidad que se da de la fiesta de San Carlos para compartir con la comunidad lo que son los productos. Hemos traído casi que una muestra de lo que hacemos, sobre todo de lo que enseñamos en los cursos, como hablamos la vez pasada. Un poco fomentar lo que es la comida saludable también. Así la idea, poder estar presente con esto también, dándole la alternativa a aquellas personas que tienen este estilo, que puedan encontrar el producto y si no al resto, la posibilidad de que pueda conocer que existe otra manera de alimentarse. ¿Qué es lo que trajiste? La gente pregunta. Bueno, la gente está preguntando, hay muchos que miran como con desconfianza todavía, pero la mayoría se interesa, ya han comprado. Trajimos salado y dulce, en salado tenemos pizza con queso vegano, sándwich con queso vegano también y unas tartas de verdura también con queso vegano, panes y en dulce tenemos tortas, tartas con fruta y muffins. Todo vegano, o sea, sin leche, sin huevos, sin manteca. Un poco siempre hablamos de esto que hay que aprender a cocinar con este tipo de productos, de materias primas para poder elaborar este tipo de productos más saludables. Sí, así es, no es tan complicado como por ahí la gente piensa, es muy simple, es mucho más simple que lo otro. Por ejemplo, el tema por ahí es acostumbrar al paladar, a los sabores que son distintos, pero cuando uno se acostumbra se da cuenta que son más agradables todavía que los otros. Recordanos un poco tu teléfono para la gente que esté interesada. Bueno, el celular es 52-58-29, cualquier cosa ahí, y si no por Facebook me pueden buscar como EP Cooking Workshop, ahí figura el nombre. Así que cualquier consulta estamos para ayudarlos. ¡Suscríbete al canal!